FES, 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 TV Hola, ¿qué tal? Te saludo de FES TV. En esta oportunidad vamos a ver algunas consideraciones importantes a tomar en cuenta antes de grabar en el Latin Mini Pro. He comprado este switcher de vídeo y cuando he querido yo realizar una grabación, ya sea en mi disco duro o en mi USB, no podía. Así que indagué mucho en diferentes tutoriales, tanto en inglés como en español y no me daban mucha respuesta. Tuve que indagar un poquito más acerca del manual que tiene el mismo Latin Mini Pro y me percaté de un detalle muy importante que ahora se lo voy a mostrar. Básicamente se trata que el USB o el disco duro que utilices para poder grabar cualquier tipo de vídeo que necesites en el Latin Mini Pro necesita que esté formateado en XFAT. Es lo primero que debes saber. Y segundo, lo más importante, es que una vez que esté formateado y ya tienes la señal que está en el Latin Mini, que es una señal color verde, en disposición para que puedas grabarlo, cuando aprietas el ON para grabar sale una señal color roja, ya es que en ese momento está grabando hacia el disco duro o USB. Pero que sucede? Que hay alguna razón por la cual algunos USB no logra grabar lo que yo necesito o lo que mi cámara está enfocando. Entonces hay que hacer siempre una prueba y error para saber que exactamente esté grabando o no el disco duro o USB que tú quieras en ese momento almacenar esa información de lo que está pasando en tu cámara. Entonces voy a mostrarles cómo voy a preparar estos USB que tengo en la mano para poder grabar en el Latin Mini Pro. Y vamos a ver también que uno de ellos no está funcionando, a pesar que tiene el formateo adecuado. Vamos a verlo. Bueno, en estos momentos ingresamos el USB Kingston a la entrada C del Latin Mini Pro. Observamos una señal color ámbar, el cual no me permite básicamente poder hacer la grabación en este USB. Estoy tratando de que la cámara 2 que está en el Latin Mini Pro se pueda visualizar. Intento ahora con el Lexar que es otro USB 3.0 y me bota la señal color ámbar y no me permite tampoco poder hacer la grabación. Entonces voy a proceder a retirarlo en estos momentos y voy a ingresar a cada uno de ellos. Ingreso primero en el Kingston y observo básicamente que está en el sistema NTFS. Entonces voy a formatearlo en XFAT. Vamos a buscar i3. XFAT y le coloco 128 KB. Coloco iniciar. Dejo en formato rápido como un check. Una vez que termino de formatearlo, cierro esto. Visualizo que ya está formateado en XFAT. Que para mí es muy importante esto para poder hacer la grabación. Sí, está. Luego voy al otro USB que es el Lexar o le doy la opción de formatear. Observo que también está en el formato, en el sistema de archivos NTFS. Lo coloco en XFAT a 128 KB y procedo a iniciar el formateo. Una vez que termino de formatearlo, ya puedo retirar los USB de mi laptop. Voy a visualizar en estos momentos si está en XFAT. Sí, está en XFAT. No hay ningún problema. Una vez que ya tengo ya seguro, me voy nuevamente en el ATEM Mini Pro. Ahora ingreso el USB Kingston y me aparece la señal a color verde. Que es una señal que me permite saber que ya está operativo para poder colocar el REC y poder grabar. En este caso la cámara 2 del switcher. En este momento visualizo que sí se puede. Bueno, voy a colocarle stop. Retiro el USB Kingston. Ahora procedo con el USB Lexar. Ingreso y también me da la señal color verde. Al colocar REC ya estoy grabando con la señal color roja. Bueno, en este caso es la cámara 2, de igual manera. Estoy dejando en ambos USB unos segundos para poder hacer la grabación. Así que vamos a ver el resultado ahora. Bueno, le pongo stop aquí. Retiro el USB y me voy nuevamente a la laptop. Abro el archivo, en este caso en el Kingston. Me abre dos archivos. Uno que no tiene nada, es vacío. Pero fíjense, me ha grabado. Entonces en el USB Kingston ha grabado lo que he realizado yo dentro del switcher. Ahora me voy en el USB Lexar. Observo que está en XFAT pero está vacío. No observo ningún archivo oye. Entonces dos cosas muy importantes. El primero es el formateo que se va a realizar al USB o disco duro. Que es en XFAT a 128 kilobytes. Y lo segundo es prueba y error. Recordemos que en Kingston, el USB, se ha podido hacer la grabación adecuadamente utilizando el formateo adecuado. Sin embargo, realizándolo con el Lexar, que es otro USB, no se ha podido. Entonces, esos dos puntos. Primero, formateo adecuado. Y segundo, prueba y error. Si me funciona o no. Bueno, los invito a suscribirse a mi canal de YouTube, que lo encuentran como Festidi. Y cualquier novedad, cualquier consulta, con gusto estoy aquí para absorberlo. Muchas gracias.